En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias de este día que nos regalas, de la oportunidad de seguir creciendo en el amor. Te pedimos la gracia de tu Espíritu que nos guíe para poder hacer nuestras vidas realmente contemplativas, para que todo nuestro entorno vaya transparentando cada vez más el sueño que tienes para nosotros, un sueño de armonía, de comunión, de encuentro desde el amor. Danos luz para hacer una buena reforma de vida. Todo esto te lo pedimos confiados en Cristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos acercándonos al final de nuestro retiro. Desde luego les quiero agradecer su participación y su interés. Y el sentido de la charla que vamos a compartir ahorita es precisamente cómo me llevo esto a mi vida diaria. Que no quede el retiro de este fin de semana en una mera anécdota, sino que se convierta en un dinamismo nuevo, en una renovación de mi vida. Lo primero que quisiera subrayarles antes de entrar en materia es que el camino contemplativo es eso, un camino. Hay que ir dando pasos. Y desde luego que, digamos que un retiro de introducción, lo que trata de hacer es concentrar en un espacio de tiempo relativamente breve los principales puntos para que cada persona pueda seguir adelante en su camino. Por eso nos puede dar la impresión de algo muy duro o demasiado pesado o con muchos tiempos. Yo lo que les diría es, de aquí en adelante, asuman su práctica y vayan llevándola paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor dedicarle una semana completa al primer ejercicio que hicimos. Es decir, de estar en la naturaleza. Toda la próxima semana, en tu tiempo de oración, el que tú separes, dedícale ese tiempo a la contemplación de la naturaleza. En la aplicación de los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Durante una semana, ejercita, consolida esto. ¿Cuánto tiempo? Pues el que puedas. Yo diría el mínimo para que esto tenga algo de sentido y no sea nada más una actividad pasajera, sino que vaya calando en tu percepción, en tu sensibilidad. Diría yo media hora. Entonces, el compromiso a media hora de ejercicio. Más tiempo le das, pues mayores frutos irás experimentando. El tiempo que pases con el Señor no es tiempo perdido. Todo eso va a redundar en una vida renovada, en una vida transformada, sanada, redimida. Después de una semana de trabajo con los sentidos, puedes empezar a dedicarle un tiempo a cada una de las amplas. A lo mejor una semana, dedicarle a afinar tu postura. Ir probando de distintas maneras, dedicarle tu media hora o el tiempo que le vayas a dedicar a afinar la postura. La siguiente semana, empiezas agregando la primera ancla. Focalice en tu respiración. Ir introyectando este símbolo del mar y su ritmo que te ayuda a alcanzar profundidad. Y así sucesivamente en cada una de las otras anclas. Una semana para las sensaciones corporales, hasta que encuentres aquella que a ti te funciona mejor. Y otra semana para tus calculatorias. Puedes seguir la progresión o adentrarte en aquella que te parezca. Subrayo. Esto es una sugerencia. Para quien está empezando, este principio paulatino, lento, lo que va a ayudar es a que se vaya consolidando la práctica en tu vida. Y no que por querer correr, termines frustrándote y finalmente abandonando este camino y lo que pudiera traer como consecuencias positivas en tu cotidianidad. Con todo, si ya tienes algo de experiencia o te sientes invitado, se te da de manera natural, pues puedes empezar ya desde esta primera semana utilizando todas las anclas, con la ejaculatoria que a ti te funciona, etc. Habiendo dicho esto, pasamos entonces ahora a la temática que quiero compartir con ustedes. De nada nos sirve la práctica de la oración contemplativa si no es reforzada con un estilo de vida. Un estilo de vida. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales subraya y deja instrucciones muy precisas a los que van a acompañar a otros en ejercicios, los que se suelen llamar los directores de ejercicios, que tengan mucho cuidado de enseñar a las personas el cuidado del sujeto. ¿Qué quiere decir esto del cuidado del sujeto? Aprender a cuidarte a ti. Hay una serie de cosas que Dios no puede hacer por ti. Te tocan a ti. Vuelvo a decir, Dios no es un mago. No es esta figura que va a venir a recoger los pedazos de lo que yo voy dejando. Dios es un compañero, es una presencia amorosa, cuyo poder se manifiesta en la medida en que entro en relación con su amor y él me va planificando como persona. Pero no va a sustituir mi responsabilidad de cuidarme. ¿Qué quiere decir esto de manera práctica? Básicamente que necesitamos vidas equilibradas. Uno de los problemas importantes de nuestra sociedad contemporánea es que nuestras vidas están desequilibradas, totalmente patas para arriba. Dedicamos muchísimo tiempo del día a cosas y poco tiempo a personas, incluyéndonos nosotros. Estamos correteando cosas y cosas, no nada más son cuestiones materiales. Puede ser también imagen, la propia imagen, el sentido de éxito, etc. Pero cosas. Y le dedicamos poco tiempo a las personas. Y lo que hace nuestra vida que tenga sentido es el tiempo que le dedicamos a las personas, a ir construyendo la comunión. Hay un dicho antiguo que dice que la gracia opera sobre el sujeto. La gracia, la manera como Dios entra en nuestras vidas. Y acuérdense, hace una o dos charlas, les comentaba que desde la perspectiva cristiana católica, gracia es Dios. La gracia es Dios que se te da en la medida en que lo puedes recibir. Esa es la gracia. La gracia es Dios que se te está dando en la medida en que lo puedes acoger, lo puedes recibir. Bueno, esta gracia depende del sujeto, es decir, opera sobre el sujeto. Un sujeto dispuesto asume, acoge, incorpora esa oferta de vida que Dios mismo es y que se te ofrece constantemente. Por eso es importante cuidar el sujeto. Si yo estoy cansado, si yo estoy agobiado, si yo estoy permanentemente estresado, va a ser muy difícil que pueda yo acoger esta oferta, esta presencia discreta de Dios. Como que la vida, mis preocupaciones y las otras cosas se comen mi atención y me impiden estar abierto a esta oferta de vida que Dios me hace. Por eso San Ignacio nos dice que tengamos cuidado porque la gracia la encuentra muy difícil en un sujeto corrompido. Y él utiliza esa palabra. Y corrompido no en el sentido moral, sino en el sentido físico. Una persona agotada, cansada, sin energías, totalmente dispersa y volcada hacia afuera, que ha perdido su propia identidad y su conciencia de sí, dificulta mucho el trabajo de Dios. Por eso, en el acompañamiento espiritual, generalmente, lo primero que hacemos es preguntarle a la gente cómo vive. Yo, de los primeros trabajos que les dejo a la gente que acompaño, es hazme tu horario, tráeme tu horario, y tráeme tu horario de siete por veinticuatro, los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día. Y ponme ahí a qué le dedicas en cada una de estas horas. Para yo enterarme, más allá de los relatos o de lo que la gente me cuenta, enterarme cómo es su vida. Y si han aprendido este arte de cuidar al sujeto. En este cuidado del sujeto, lo primero que tenemos que atender es el cuidado de nuestro cuerpo. Porque sin el cuerpo no funcionamos. un cuerpo que está a medias, que como les digo, cansado o bajo cualquiera de estos influjos que nos quitan energía y capacidad perceptiva, pues dificultamos este trabajo de Dios. Y para este cuidado del sujeto, de la realidad física de nuestro cuerpo, hay una serie de prioridades que debemos de tener muy en cuenta. Y cuando digo prioridades, significa que la de hasta arriba es la más importante. Si no cubres la de arriba, la de abajo no funciona. Tienes que atender la de arriba, después la de abajo, después la de abajo y así sucesivamente hasta crear un ambiente que te favorezca, que te capacite para poder acoger el don de vida que Dios te quiere dar. La primera, la número uno, la prioridad más grande en este cuidado del sujeto es dormir y descansar apropiadamente. Uno de los males fundamentales de nuestra época es que la gente ya no sabe dormir. Ha perdido la capacidad de descansar en el sueño. Un síntoma de esto es cómo están pululando por todos lados las clínicas del sueño. Tenemos que ir a una clínica para que nos enseñen a dormir o empastillarnos para que podamos volver. Y eso quiere decir que hay algo que ahí se echó a perder, algo que no está funcionando. De entrada, los estudios clínicos subrayan que el ser humano promedio puede haber excepciones que son raras, pero la inmensisísísima mayoría de los seres humanos necesitan entre siete y ocho horas de sueño constante y sonante diarios. Y esto de dormir, el sueño, el descansar a través del dormir, no significa solamente que llego yo al final del día y azoto en mi cama agotado. El dormir también es un arte y un arte que debemos de cultivar. Porque muchas veces podemos haber dormido siete o diez horas y nos levantamos igual o peor que nos acostamos. Entonces, quiere decir que ahí algo está fallando. Les comparto algunas de las cosas que a su vez me compartió un participante en uno de los retiros que precisamente se encarga de enseñarle a la gente a dormir en una clínica del sueño. Lo primero que se nos recomienda o que se nos recuerda es que nuestro sueño está programado físicamente, fisiológicamente. Nuestro organismo, nuestra mente, pero nuestro organismo funciona con base a una especie de cócteles hormonales que van cambiando a lo largo del día. Cuando aparece la luz, cuando amanece, tu cerebro manda un mensaje que cambia ese cóctel hormonal y te empieza a despertar. te empieza a poner alerta, te empieza a capacitar para que enfrentes el mundo y puedas sobrevivir en él. O sea, te despierta, te pone activo. Bueno, en un momento del día, y ahorita lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, cuando cambia la calidad de la luz, de la luz solar y desaparece esa luz solar y la luz que queda o que quedaba en la antigüedad o la ausencia de luz de la noche o la luz de una fogata o lo que sea, tú, tus ojos captan ese cambio y le mandan un mensaje al cerebro para que cambie el cóctel hormonal y empiezas a producir un conjunto de hormonas que te relajan y que te permiten descansar. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos alterado este ajuste perfecto que habíamos desarrollado por miles de años de evolución y hemos alterado nuestro entorno de tal manera que ya no dormimos con calidad. Lo primero que tenemos que cuidar es sacar de nuestras vidas lo que se suele llamar luz blanca o luz que imita la luz solar. Dentro de esa luz como ustedes recordarán en la prepa lo aprendimos tú pasas la luz por un prisma y se descomponen los colores del arco iris. Es decir la luz que conocemos tiene todos esos colores mezclados. Bueno en esa gama en ese rango de tonalidades de frecuencias finalmente que hacen los colores hay un rango muy pequeñito de luz azul que se llama técnicamente ciano. Tu retina mi retina capta ese cian y mientras tu retina está captando el cian le está diciendo al cerebro activo 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 y tu cerebro produce las hormonas que te mantienen activo. Cuando tu retina deja de percibir ese azul entonces cambia el mensaje y dice descanso relájate y tu propio cuerpo secreta aquellas hormonas que van ayudando a que te relajes para que puedas dormir bien. Esto ha sido demostrado clínicamente y por eso hoy en día muchos de nuestros dispositivos que antes nos dañaban de manera particular a través de esa luz cuando manteníamos prendido el teléfono o la televisión etc. a altas horas de la noche tienen una pequeña función que dice filtro de luz azul casi todos los dispositivos modernos tienen eso yo les diría ponle ese filtro permanentemente y eso evita y en tu casa elimina la luz blanca elimina la luz que imita la luz solar porque si no aproximadamente cuatro minutos de exposición a ese tipo de luz rompe el proceso de relajamiento y te vas a ir a la cama con ese cóctel de estrés de atención que te dinamiza en vez de ayudarte a descansar. Lo otro que se recomienda en las clínicas del sueño es que prepares dos horas antes de dormirte todos necesitamos dos horas para irnos relajando y poder descansar correctamente. ¿Qué quiere decir en estas dos horas? Primero evitar emociones que hagan que tu cóctel hormonal cambie y por eso recomiendan cero noticias recomiendan cero películas series jueguitos lecturas que te pongan nervioso que te pongan tenso porque así te vas a acostar. Entonces ¿qué es lo que se recomienda en estas dos horas? Efectivamente relajarnos. Si te gusta la lectura pues ponerte a leer si te gusta la música oír una música que te vaya tranquilizando que te vaya calmando no hay mejor actividad en esas últimas dos horas que el encuentro cariñoso con la gente que amas. El dialogar el compartir contar las anécdotas del día etc. A mí me llama la atención que a lo largo de los siglos la vida religiosa es decir los monasterios los conventos las comunidades religiosas después de tantos siglos de observar qué cosas funcionaban y qué cosas no funcionaban habían puesto como ley en la noche después de cenar un periodo que se llamaba o se llama todavía recreación después de la cena los monjes las monjas se iban a la recreación que era la recreación sentarse a conversar qué tal cómo te fue qué no sé qué y algunos están haciendo las cosas que les gustan algunas monjitas tejiendo transbordando algunos leyendo alguna novela etc. pero interactuando de una forma relajada y eso te va preparando para dormir en esas dos horas previas a acostarte tampoco debes de comer alimentos pesados hay un dicho antiguo que las pesadillas no son mensajes del más allá son malas digestiones del más acá entonces lo mejor que puede uno hacer es una cena ligera dos horas antes cuando menos antes de irte a acostar de tal manera que cuando ya te acuestes tu organismo no esté bajo el estrés de la digestión que luego se traduce en esta tensión mental y de imágenes que se traducen en las pesadillas también se recomienda que uno sienta la noche les recomiendo esa práctica ahora tal vez no sea tan fácil de hacer pero quienes puedan unos 10-15 minutos antes de acostarse salgan a la noche si tienes jardín sal a tu jardín si no tienes jardín abre la ventana o súbete a la azotea o dale la vuelta a la manzana si puedes y siente la noche deja que la noche vaya entrando a tu conciencia porque como les decía tu cuerpo está ajustado para ir relajándose cuando estos datos que hemos aprendido a interpretar e incorporar de manera evolutiva llegan a tu percepción entonces sentir la noche te ayuda a descansar estas recomendaciones son importantes se acuerdan que les decía que yo le pido a la gente que me traiga su horario cuando yo veo que para dormir dejan 6 horas o 5 horas le digo esto es insostenible 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 los estudios clínicos han demostrado que el sueño es el momento en que tu cuerpo se rehace saca todas las toxinas y no solamente toxinas fisiológicas o físicas sino también toxinas mentales dolores heridas situaciones difíciles a lo largo del sueño las vas procesando las vas procesando que es lo que pasa si no cuidas esto es como si en tu oficina se empezaran a juntar los pendientes y montones y montones y montones de pendientes y claro eso afecta tu estado de ánimo eso afecta la manera como te relacionas con los demás eso trae como consecuencias muchas veces la depresión la tristeza el cansancio crónico etcétera atiende tu dormir y vas a ver que las cosas van a cambiar bastante así como el dormir es muy importante el descansar a lo largo del día saber hacer pausas 10-15 minutos para despejarte algunas empresas ahora lo hacen de manera obligatoria a cierta hora del día va a haber una pausa y en las computadoras de los que están trabajando ahí aparece un mensaje en 15 minutos va a empezar una pausa y en 15 minutos va a empezar una pausa se apaga la computadora entonces la gente termina de hacer lo que está trabajando y cuando llega el momento se va se va a un jardín se toma un cafecito conversa con algunos otros regresa a trabajar está demostrado que el ser humano puede mantener su atención aproximadamente una hora digo una hora y media cuando mucho dos horas después de ese tiempo tu atención y tu rendimiento va en picada entonces aunque estés clavado tratando de sacar adelante el trabajo estás desaprovechando tu tiempo y tu energía es mejor descansar y después regresar para retomar el trabajo pasamos al segundo a la segunda prioridad del cuidado físico el ejercicio no me voy a meter aquí a mayores cosas porque yo creo que hay suficiente cultura de lo que el ejercicio importa y lo fundamental que es yo lo único que diría es hacer ejercicio de acuerdo a tu edad y condición física y lo mejor que puedes hacer es preguntarle a tu médico de cabecera qué ejercicio me recomienda para mí entre media hora una hora diaria de ejercicio la necesitamos todo en el ejercicio nuestro cuerpo también se renueva las células sacan todos los materiales de desperdicio y se regeneran con la energía materiales nuevos que la sangre les va llevando entonces el ejercicio también es importante tercero la alimentación sana sana es decir que nos alimente yo suelo decir tu primer gran consejero sobre qué tan sana es tu alimentación es la báscula si te subes a la báscula y oyes el grito de la báscula ante el peso que le estás poniendo quiere decir que algo no está bien hay un dicho japonés antiguo que me parece muy chispa para entender esto dice las dos terceras partes de lo que pones en tu plato sirve para nutrirte y alimentarte y la otra tercera parte sirve para alimentar a los médicos a los doctores es decir que estás comiendo de más pero no solamente es cantidad es calidad alimentos que te sirvan que te ayuden que te nutran sin traerte los problemas concomitantes de una dieta desordenada no me voy a meter más a eso hay suficiente literatura y la cuestión es hacerse cargo tomar conciencia y hacer el siguiente punto es también muy importante todos necesitamos para estar sanos ocio ocio hay un dicho romano muy antiguo del imperio romano que decía el que no aprende la virtud del ocio está condenado al vicio de la ociosidad no es lo mismo ocio que ociosidad el ocio son actividades gratificantes te gustan las haces porque te dan vida y sobre todo constatas que cuando terminas tu actividad tu ocio te sientes bien te sientes renovado refrescado realmente son recreación ser creado nuevamente la ociosidad no es ocio la ociosidad son actividades aparentemente que descansan pero que en el fondo cuando las las dejas estás igual o peor que cuando empezaste o sea realmente no te recrean en ocasiones hasta te dejan peor el ocio puede variar desde luego tiene mucho que ver con el carácter y temperamento y la historia de cada persona pero bueno tu propia vida te muestra ve para atrás y trata de reconocer aquellas actividades que de veras te recrean para algunas personas puede ser el contacto con la vida con la naturaleza jardinería no necesitas tener una finca para dedicarte a eso puedes tener tus macetitas en tu casa y cuidarlas y atenderlas para otras personas es irse de excursión para otras personas dar una vuelta al parque todos los que solíamos llamar hobbies o pasatiempos para unas personas puede ser armar un rompecabezas yo para mí uno de mis hobbies favoritos que me descansa increíblemente es leer o ver documentales de ciencia no me dedico a eso no vivo de eso y me interesa mucho a mí me da para mí es muy gratificante entender cosas y profundizar en cómo funcionan y qué es lo que está detrás de lo que vemos superficialmente pues eso a mí me descansa muchísimo no me puedo pasar horas desde niño viendo documentales o leyendo literatura científica entonces varía tú decide cuál es la actividad que de veras te recrea las ociosidades fundamentales que yo he visto en el mundo contemporáneo son la primera las noticias mucha gente dice estoy muy cansado de este trabajo voy a ver las noticias para descansar se meten a leer las barbaridades que es normalmente lo que nos ponen unas cosas espantosas y preocupantes y claro que eso no te va a descansar no te va a recrear entonces es importante dejar a un lado ese tipo de actividades que no te descansan otro es el uso indiscriminado de las redes sociales gente que se pasa horas en las redes sociales no descansando sino a veces poniéndose peor porque se involucran en pleitos y en dimes y diretes y demás y a la larga eso no es recreativo entonces les recomiendo que ustedes vayan buscando cuál es su ocio y en su horario tiene que haber tiempo separado para el ocio este es mi rato de una buena lectura este es el rato en que voy a cuidar a mis pajaritos a mis animalitos o que voy a ir al jardín o que me voy a dar una vuelta o que voy a ver algún tipo de documental que a mí me da vida o algún programa en la tele entonces el ocio es una virtud que debemos de cultivar porque si no terminas en la ociosidad que no es virtud es un vicio no te está ayudando crees tú que estás descansando pero en el fondo el cansancio y la toxicidad de una vida de tensión ahí permanece no solo permanece sino que va creciendo termino esto diciendo lo mismo que le digo a los jóvenes en mi casa Dios no puede dormir por ti esa es responsabilidad tuya cuida tu sueño es responsabilidad tuya el ejercicio no lo puede hacer Dios por ti te toca a ti es tu responsabilidad lo mismo que la alimentación y lo mismo que el ocio hace algunos meses la BBC hizo un estudio alrededor del mundo sobre actividades que más ayudan a la gente a descansar se me hizo muy interesante le preguntaron a 18 mil participantes y hicieron su listita de aquellas actividades que descansan más a la gente la primera y no me extraña son la lectura y los hobbies qué hobby tienes ya decíamos jardinería carpintería pintura etcétera lo que a ti te permite explayarte recrearte segundo estar en contacto con la naturaleza yo diría estar en contacto con la vida que te transmite esa bondad divina que te sana de todas las telarañas que se van formando en nuestra cabeza tercero aprender a estar solo todos necesitamos tiempo de soledad para estar con nosotros para hacer introspección etcétera cuarto escuchar música la música que a ti tú percibes que te agrada y porque te agrada te pone de buen humor te recrea te hace descansar quinto no hacer nada en particular en dicho popular estar de oquis todos necesitamos en ocasiones pues nada sentarte a estar nada más a descansar sexto caminar séptimo tomar una ducha un baño de tina caliente octavo dedicarse a soñaciones a hacer planes a imaginarte a digamos a ejercitar tu capacidad de soñar el noveno ver la tv o películas aquí solamente yo diría películas que te dejan esa sensación de vida renovada y finalmente meditar y mindfulness estas prácticas de atención indivisa recordemos que mindfulness esta técnica que nos viene porque ahora se ha difundido por todo el mundo básicamente y la traducción que me parece mejor al castellano es de atención indivisa la capacidad de concentrar eso es lo que el mindfulness desarrolla y para eso la importancia de estar en el aquí y ahora ¿cuál es la diferencia entre lo que hacemos y el mindfulness entre una oración contemplativa y el mindfulness digamos que el mindfulness está ahí para que sepas dejar a un lado tus pensamientos tóxicos y focalizar en algo que te interesa básicamente aprender a estar en el aquí y ahora y no en los mundos ficticios de nuestra mente esa es una actitud actitud que cultivamos en la oración contemplativa actitud que es necesaria no solamente para hacer un trabajo con plena conciencia sino también estar ante otro en plena conciencia y esa es la gran diferencia nosotros estamos focalizando nuestra atención en un otro estamos prestando atención entrando en una relación de plena conciencia con un interlocutor en este caso Dios y claro esa relación con Dios renovada y profundizada también nos ayuda a renovar profundizar humanizar nuestra relación con los demás bien todo lo que les acabo de decir son el cuidado del sujeto físico o sea cómo mantengo mi cuerpo sano a través de estas prioridades el segundo cuidado que debo yo asegurar es una vida de oración sana vuelvo a decirles cuando hagas tu horario de 7 por 24 tienes que dejar espacios donde vas a practicar la oración como expresión de amor es decir la oración como lugar de encuentro como lugar de comunión de intercambio de amar y ser amado mejor dicho de ser amado para poder amar decíamos que Dios es nuestro formador nuestro maestro en esto es importante subrayar que la oración es un acto de amor no es un espacio de estudio mucho menos es una ventanilla de quejas y peticiones cuando nuestra imagen es que Dios es el padrino poderoso pues vamos vamos con nuestras quejas y peticiones oye fíjate que esto no me parece y este me hizo y por favor arréglame o vamos con nuestras peticiones necesito esto quiero que hagas esto etc y tratamos a Dios como cosa como un burócrata ya le trae mis cosas a Dios sigo mi vida desde luego que la oración no es eso y vuelvo a ponerles ahí la oración no es una un lugar de estudio a mí me llama la atención que muchas veces al dar una conferencia de oración contemplativa de vida espiritual es rarísima la persona que al final viene y me dice ¿qué debo hacer padre? ¿qué debo hacer? ¿qué me recomienda usted practicar? el 99% de la gente viene y me dice padre ¿me puedes recomendar un libro? padre ¿ha escrito usted algún libro? nosotros tenemos la idea falsa de que vamos a encontrar un rollo que le dé al clavo ya entendí la neta del planeta está en este libro mentiras podridas lo único que te puede transformar la vida es este encuentro de amor con Dios entonces ¿de qué se trata? de ir a ese encuentro para amarnos mutuamente no olvidemos el paradigma de Getsemaní que veíamos hace unos días ¿no? con las preguntas ¿dónde estoy? ¿cómo estoy? ¿qué traigo? ¿qué siento? ¿cómo está mi vida en este momento? ¿en qué realidad me encuentro? ¿con quién estoy? este Dios que se me ha revelado y que me ha acompañado a lo largo de mi vida y que quiero que esa compañía sea cada vez más consciente este tú con el que quiero entrar en relación y finalmente ¿qué es lo que busco? ¿qué es lo que mi corazón anhela? y eso que mi corazón anhela se lo entrego me entrego completamente así como estoy Señor me pongo en tus manos y guardo silencio para acoger la respuesta de Dios aquí vale la pena subrayar que la comunicación no siempre es verbal no siempre es verbal ahorita podría no haber sonido podrían ustedes no oír las palabras que estoy diciendo y solamente viendo mi cara y mis gestos saber si estoy contento si les estoy transmitiendo paz si los estoy agrediendo etc la comunicación es muy rica es muy amplia no solamente es rollo no solamente son palabras entonces Dios se comunica así por eso me pongo en sus manos y dejo que Él vaya transformando mi vida en ese encuentro de amor cosas importantes para nuestra oración primero que nada busca espacios y tiempos de calidad en los grupos surgieron las preguntas bueno a qué hora lo hago en la mañana en la tarde hubo personas que dijeron la oración de la mañana me fue muy bien la de la noche fatal y algunas personas al revés la de la noche me fue muy bien la de la mañana me cuesta mucho trabajo eso es natural cada uno de nosotros tenemos nuestro reloj biológico hay personas matutinas hay personas despertinas yo lo que les recomiendo es tu mejor tiempo del día dedícaselo separaselo a lo más importante que vas a hacer ese día que es este encuentro de amor sobre el cual se va a sostener todo lo demás que hagas y no te vas a arrepentir sostén es decir cimenta tu práctica tu día en ese encuentro de amor y como nos recuerda el final de este poema de la providencia de Dios del sermón del monte en el capítulo 6 de Mateo busca primero el reino de Dios y su justicia divina todo lo demás te vendrá por añadidura es decir busca primero que Dios sea el centro de tu vida reino de Dios no es abstracción reino de Dios es que Dios sea tu soberano que Dios sea el centro de tu vida busca primero que Dios sea el centro de tu vida y la segunda frase de su justicia divina esta justicia divina no es repartir premios y castigos lo que está diciendo es si tú pones a Dios en el centro de tu vida en el momento más importante de tu vida Dios te va a ajustar esa es la justicia divina Dios va a encargarse de que tú seas justamente todo lo que puedes ser y cuando Dios es el centro de tu vida y Dios en este camino que no es magia es camino te va ajustando te va sanando te va dando más salud interna salud espiritual y humana todo lo demás se acomoda todo lo demás ocupa su lugar entonces cuando elabores tu horario como una práctica para retomar tu vida cotidiana sepárale a Dios tiempos de calidad espacios y tiempos de calidad que atiendan tus ritmos corporales si eres matutino en la mañana si eres despertino en la tarde pero no se te olviden las dificultades del entorno uy no yo en la tarde es cuando estoy más bien estoy más despierto sino más que a esa hora estás en tu trabajo por lo tanto pues ahí no vas a hacer tu oración o si eres padre madre de familia no pues a mí en la mañana a las seis no pues tengo que levantar a los niños a las cinco y media a las seis vestirlos bañarlos quiere decir aunque podría ser el ideal no lo puedes realizar por tu situación entonces busca lo mejor que puedes de acuerdo a tu entorno y de acuerdo a tu realidad algo muy importante que a veces se nos olvida y nuestros antepasados eran buenísimos en eso y nuestro mundo mecánico poco humano nos ha quitado esa sensibilidad era ritualizar el espacio sagrado cuando vas a hacer tu oración elabora tu propio ritual exprese que estás entrando en un espacio importante sagrado y de amor puedes poner tu altarcito en tu casa con una imagen que a ti te guste si quieres le puedes prender una velita tener flores frescas si te gusta el incienso el incienso etcétera con tus propios símbolos crear un espacio de encuentro de amor no una rutina un espacio de encuentro de amor por eso también se suele recomendar que uno exprese con todo desde ese espacio que te digo hasta como llegas que digas que lo que quiero es encontrarme amorosamente con aquel que sé que me ama y que sé que su amor me va a transformar ya se los decía se los subrayo aquí darle a Dios lo mejor que tienes en el antiguo testamento habrán oído ustedes al leer la biblia o al escucharla en las eucaristías en las lecturas una y otra vez dice antiguamente que se ofrecían que si chivitos que si reces etcétera los sacrificios antiguos en los que se mataban animales para ofrecérselo a Dios siempre dice llévale a Dios lo mejor de tus animales lo mejor de tu rebaño no quieras engañar a Dios diciendo ay este chivito ya está a punto de dar el último suspiro está enfermo se está muriendo está cojo está tuer a ese es el que le voy a dar a Dios dice porque en el fondo no estás engañando a Dios te estás engañando a ti mismo quiere decir que Dios para ti todavía es una cosa un ingrediente un objeto como parte de tu vida no una persona a la que amas cuando hay una persona a la que amas de manera natural le das lo mejor que tienes y eso es lo que te llevas y eso es lo que le quieres regalar entonces no le des a Dios el tiempo que te sobra dale a Dios tu mejor tiempo no tu tiempo cojo tuerto etcétera sino tu mejor tiempo como les he dicho varias veces no te vas a arrepentir otro elemento importante para la vida de oración y que surgió en alguna de las preguntas en los grupos es deja el hábito de juzgar y calificar tu oración estuvo fatal estuvo fatal porque tuve muchas distracciones o al revés uy no fue una oración excelente sentí bien bonito la oración no es para sentir bonito la oración es para entrar en una relación de amor con quien te conoce mejor que tú y que te va a dar lo que necesitas para que cada vez seas más feliz para que cada vez puedas amar mejor ya les comenté varias veces que la oración contemplativa no es común que sea un momento así sublime ¿dónde veo yo que está trayendo resultados en mi cotidianidad? ahí es donde este proceso de sanación de amor renovado de amor profundizado se va manifestando esto desde luego que también hay momentos muy bellos en la oración de silencio y contemplativa entonces no la juzgues no la califiques yo diría si cumpliste el tiempo que prometiste si tú le prometiste a Dios voy a estar aquí 25 minutos media hora una hora y lo cumples estás ahí en tu práctica con las anclas etcétera tratando de estar ahí en esta entrega consciente permanente a Dios fue buena oración si tuviste 50 mil millones de distracciones no importa estuviste ya el tiempo completo buena oración fíjense lo que les pongo ahí en rojo el único error que puedes cometer en la oración contemplativa es distraerte conscientemente es decir todos nos distraemos porque así es nuestra vida viene un pensamiento y sin darnos cuenta ya nos fuimos detrás pero llega el momento en que te das cuenta ay Dios mío si estoy aquí en un espacio de oración y ya estoy pensando en un problema de la semana que viene me regreso pero en ocasiones nos vamos con la tentación no mejor lo voy a resolver a ver cómo le voy a hacer ahí sí ya perdiste eso es un error quiere decir que conscientemente decidiste tú salirte de la oración para atender un pendiente un problema una preocupación las distracciones inconscientes son parte de la oración como les pongo ahí es que así estás o sea si en tus 25 minutos de oración apareció 70 veces un pendiente de trabajo esa es tu realidad ese pendiente de tu trabajo te está preocupando mucho no pasa nada entonces ¿qué es lo que vas a hacer en la oración? cada vez que te des cuenta que te jaló el pensamiento lo entregas en tus manos en tus manos no te peleas no te dejas llevar no pretendes resolverlo lo entregas así como estás te entregas al Señor además de la oración que describe que se ocupa de nuestra relación con Dios todos necesitamos relaciones sanas no basta tener media hora o una hora de oración contemplativa lo importante es que desarrollemos vidas contemplativas recuerden que vida contemplativa quiere decir vida atenta aprender a estar correctamente atentos en la paz en la esiquía para poder encontrarme y amar al otro dejarme amar y amar al otro y es por eso que en este camino las relaciones sanas son muy importantes todos necesitamos espacios de identidad compartida y con validad es decir todos tenemos círculos de amigos o de familia de referentes de personas importantes para nosotros que entienden quienes somos y donde nos sentimos a gusto no tengo que estar fingiendo no tengo que estar actuando estoy a mis anchas todos necesitamos círculos de amistad círculos de relación así identidad compartida y convalidada donde sientes que la gente te da valor que se alegra de verte que entra en relación contigo desde el gusto de ser uno de formar comunión todos necesitamos dedicarle tiempo ya se me estaba olvidando todas estas cosas que les estoy recomendando si no se traducen en tiempo no existen así de fácil en este mundo lo que no se traduce en espacio y tiempo no existe está en tu cabecita con una idea pero como no existe no te da el beneficio que buscas entonces cuando decimos identidad compartida y convalidada de tu horario ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a eso? ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a convivir con la gente que amas? una convivencia de calidad todos necesitamos eso todos también necesitamos espacios de crecimiento intelectual es decir lecturas aprendizajes una mente inquisitiva personas que te retan por la manera como conversan como interactúan contigo que te llevan a no conformarte con tu área de confort con aquello con lo que te sientes tranquilo sino que te ayudan a crecer a profundizar a buscar etcétera todos necesitamos también relaciones familiares ¿cuánto tiempo le dedicas a eso? a estar en contacto con tu familia con la gente que te quiere con la gente que quieres para ir construyendo esos lazos de comunión ¿cuánto tiempo le dedicas a las amistades? también necesitamos momentos de trabajo es decir relaciones laborales relaciones de pares de colegas no es lo mismo por ejemplo ir a relacionarme con los amigos etcétera a relacionarme con los que trabajan en lo mismo que yo porque me ayudan a mantenerme al día me enriquecen con sus perspectivas nos vamos haciendo mejores en lo que hacemos en la medida en que compartimos los que tenemos una vocación similar los que nos sentimos invitados a lo mismo y finalmente todos necesitamos espacio espacios de servicio altruista ¿qué quiere decir servicio altruista? servicio oculto oculto pensar en el otro no porque voy a ganar nada de imagen o de méritos etcétera sino por amor y entonces realizo esas acciones de servicio gratuito voluntario en ocasiones anónimo para poder entrar en relación con otros hermanos desde lo que significa el amor traducido en servicio bueno así como tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tenemos que cuidar la relación con Dios la oración y tenemos que cuidar la relación con los demás también tenemos que cuidar nuestro entorno en donde pasamos el tiempo donde vivimos donde trabajamos como se va concretando consolidando nuestro día algunas recomendaciones que no son ocurrencia de Alex Satirka es decir nos vienen de la sabiduría milenaria de la iglesia la sabiduría milenaria de nuestra fe cristiana primera recomendación un estilo de vida sobrio sobrio no miserable sobrio que quiere decir tener lo que necesitas gozar eso que necesitas pero las cosas que no necesitas para que las tienes de que te sirven como una frase del Papa Francisco que sacudió muchas conciencias él decía eso que está guardado en tu closet o en tu armario o en tu bodega que hace más de un año que no usas está robado es decir hay alguien que a lo mejor sí lo necesita y tú lo tienes robado guardado en tu casa es una manera fuerte de decirlo pero es la verdad cargamos infinidad de cosas que no tienen sentido lo más sano es tener una vida de austeridad solidaria no austeridad por austeridad vivir austeramente en sí misma no es un valor en sí sino austeridad porque comparto y da infinitamente más gozo el ver que una persona que lo necesitaba recibe aquello que yo tenía guardado de oquis nada más para mantener a mi ego inseguro sintiéndose seguro o alimentando mis neurosis ver que tengo la libertad de entregarlo y gozar cuando veo que esa persona lo recibe con gusto y mejor todavía y el ideal es que lo reciba como un acto de amor que yo comparto que yo le doy algo de lo que tengo bajo mi cuidado en un acto de querer compartir entonces austeridad solidaria y el segundo elemento importante que también ha insistido mucho el Papa Francisco es el cuidado de la casa común porque estamos destruyendo y esto es objetivo el mundo en el que vivimos por tonterías por cosas por cosas que realmente no necesitamos entonces ver nuestros patrones de consumo nuestros patrones de desperdicio esta cultura del descarte aprender a vivir a gusto contentos de una manera austera y solidaria segundo elemento bien importante rodéate de belleza es lo que en teología y en espiritualidad se llama la vía pulcritudinis la vía el camino a Dios a través de la belleza hay un texto muy bello de la de la comisión pontificia para la cultura que se llama así la vía pulcritudinis que describe como la belleza es un camino para acercarnos a Dios yo suelo contar la anécdota porque me tocó el corazón y me formo como ser humano y como religioso cuando viví en Bolivia en situaciones de pobreza en la parroquia de al lado había una comunidad de religiosas que vivían realmente con una austeridad impresionante realmente a ustedes una pobreza muy grande pero su casa era bellísima no tenían nada extraordinario mucho menos caro con las cosas que había ahí acomodaron etcétera tú entrabas y decías que lindo este es un hogar aquí hay aquí hay armonía aquí hay belleza todos nos alimentamos nos nutrimos de rodearnos de belleza de acuerdo desde luego a tus patrones estéticos lo que a ti te alimenta como belleza un elemento importante también es vivir en orden y concierto en orden y concierto cada cosa en su lugar actitud de limpieza externa e interna aquí la clave es cada cosa en su lugar y cada cosa en su lugar en tu mente en la estructura de tu mente ¿por qué les digo esto? porque ahí también somos diferentes los seres humanos y bueno a veces trae conflictos cuando nos toca vivir juntos hay personas cuyo orden y concierto es digamos como muy cuadrado muy ordenado entras a su cuarto y todo está acomodadito en pilas perfectas etcétera te sientes en en un programa de de María Condo todo en su lugar pero hay personas que no a mí me tocó yo tuve un excelente profesor de teología entrabas a su oficina y te daban ganas de matarte eran pilas y pilas de libros tirados libros abiertos etcétera pero tú le decías fulanito fíjate que estoy buscando un artículo que hable sobre la revelación en los pueblos indígenas así como no agarraba metía la mano en uno de esos montones y te sacaba el artículo él vivía en orden y concierto es decir sabía donde estaban todas las cosas y esa es la clave tú te sientes en tu ambiente en orden y concierto o te sientes en tu ambiente en un caos donde no sabes ni dónde están las cosas entonces cada uno ir desarrollando esta sensación de todo está en su lugar todo está donde puedo acceder a él sin problema otro elemento importante es hacer una cosa a la vez el multitask es realmente un vicio de nuestra cultura y que nos lo están vendiendo como virtud eso lo que trae como consecuencia es que pierdas la capacidad de focalizar la capacidad de prestar atención y la gente viene de su inercia del multitask la cabeza está como loquita atendiendo 20 pantallas al mismo tiempo y llega alguien a compartirte algo importante su vida en una relación de amor y lo he visto hay gente que aunque esté interesada en lo que le voy a decir y etcétera es que están que no pueden no aguantan para ver el teléfono que está pasando quiero decir que han perdido la capacidad de focalizar en una persona e interactuar con esa persona de una forma constructiva su cerebro está adicto a este bombardeo de de infinidad de estímulos que te incapacita para poder estar para el otro y de alguna manera te incapacita para el amor otro elemento importante es claro conforme vamos haciendo nuestro horario nos da el ataque porque a la mitad de las prioridades ya no tengo huequitos donde meter las cosas tienes que priorizar y tienes que ver qué le dedicas a qué y una de las compulsiones y tiempos perdidos más grandes son los dos que les decía noticias y redes sociales entonces yo lo que le recomiendo a la gente es pon en tu horario un tiempo de noticias mi práctica que yo le aprendí a un maestro espiritual es 15 minutos diarios de noticias ni un instante más yo decido a qué hora en mi caso después del desayuno voy este abro en línea los dos periódicos que para mí me dan las noticias internacionales mejores y luego leo dos periódicos mexicanos que me dan las noticias nacionales más importantes y se acabó no tengo ninguna necesidad de saber lo último que ha pasado y si alguien me pregunta en la calle alguna situación yo les puedo asegurar que estoy al día imagínate cuánto puedes hacer con ese tiempo recuperado que puedes utilizar para leer cosas que valgan la pena para tu ocio para convivir con la gente que quieras etc reduce al mínimo posible estas ociosidades recuerda también que los ambientes modelan los ambientes te van contagiando un ambiente negativo te va contagiando la negatividad y al revés también de forma positiva un ambiente optimista con propuestas buenas etc también te ayuda a crecer entonces busca ambientes sanos sanos que te ayuden no le dediques demasiado tiempo ni un momento al mal ahora antes de esto parecía que cada vez que me reunía con amistades con conocidos siempre la conversación eran cosas feas que a este lo saltaron que a este lo hicieron que a este no sé qué y pareciera que es lo único que existe en el mundo es importante dedicar ese tiempo de encuentro a las cosas positivas aquellas que nos dan vida finalmente acostúmbrate a mantener un espíritu generoso firmeza y flexibilidad firmeza en que una vez que hagas tu horario sé firme firme no rígido firme defiende tus tiempos defiende tu sueño defiende tus tiempos de oración defiende tu ejercicio defiende tu relación con tus amistades familias etcétera a veces habrá emergencias ¿no? una parte de este arte es ser flexible hoy no voy a poder hacer ejercicio ni voy a poder hacer el tiempo de oración que yo quería porque hubo esta urgencia no pasa nada no pasa nada si es una vez pero si se convierte en la práctica de todos los días entonces me estoy haciendo tonto firmeza y flexibilidad muy importante es no olvidar que hay problemas comunes que pueden dar al traste con tu práctica de oración contemplativa el primero es la falta de constancia y regularidad o sea si no eres constante en tu ejercicio si no acudes todos los días al encuentro con el Señor es una vacilada estás haciéndote tonto entonces la constancia es importante y también importante es la regularidad yo le recomiendo a la gente que su tiempo de oración sea el mismo todos los días todos los días a tal hora es mi encuentro con aquel que me ama y verás como esto se convierte prácticamente en un hábito hasta tu cuerpo te lo pide no funciona que el martes a las 7 el miércoles en la noche el jueves cuando yo pueda a los 3 días o a la semana se acabó la oración entonces la regularidad es importante ya hemos dicho varias veces vale recordar las expectativas ten cuidado con las expectativas también pueden destruir tu oración ten cuidado con la mente racionalista es decir querer estar analizando todo en todo momento la oración es un espacio de amor un espacio de entrega es una manera distinta de estar de percibir también el ejemplo aquí un poco chusco pero para que entendamos si un novio está estudiando medicina le va a dar un besito un besito a su novia no se va a poner a pensar el hipotálamo está mandando un mensaje a los a las neuronas porque entonces la magia del besito como encuentro con la persona que amas desaparece hay momentos para utilizar la razón hay momentos para utilizar el corazón este esta capacidad de poder estar completamente el uno para el otro en un acto de amor compartir otro problema son las ilusiones y espejismos inventarnos cosas es que porque sentí tal cosa ya la virgen me está hablando me está haciendo revelaciones yo lo que suelo decir estas cosas se corrigen fácilmente buscando a alguien que sepa y pidiéndole consejo oye estoy viviendo esto ¿qué opinas? ¿a qué me estará llevando? finalmente las dos que llamo yo las hermanastras feas que son la vanidad espiritual y la avaricia espiritual ¿qué quiere decir la vanidad espiritual? a veces sin que te des cuenta conforme vas creciendo y te vas sintiendo bien hay una especie como de trampa de tentación de gusanito de sentirte más empiezas a ver a los demás así por arriba del hombro este no sabe de oración contemplativa esta cuando va a llegar a las alturas de espiritualidad en la que yo estoy conterras estupideces pero que muchas veces dan al traste con tu camino espiritual hay que tener cuidado Dios muchas veces nos ayuda dándonos el antídoto que es la humildad a veces cuando sientes que ya estás en el octavo cielo Dios te apaga la luz y te quedas muy probablemente es una ayuda que Dios te está dando para que te bajes de tu nube y te des cuenta que todo lo que somos y recibimos es un don y es bello precisamente porque es don y es gratuito y es real y la otra hermanastra fea es la avaricia espiritual ¿qué quiere decir eso? ir a Dios buscando el dulce que me da y no Dios hay una frase antigua que dice no busques los dones del Señor sino busca al Señor de los dones no te vayas por el caramelo lo importante es el tesoro que Dios es pues con esto termino esta última charla como invitación para nuestra vida cotidiana que el Señor nos ayude a dar los primeros pasos o consolidar nuestros pasos en el encuentro de esta relación de amor que está llamada a cambiar nuestras vidas que así sea 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 de amor